El Salvador en Bolivia, Madeleine Brizuela, fue víctima de un derrame cerebral que sufrió en días pasados. Es velada en la Cancillería del Estado. Estamos en la situación, nuevamente suelo decir, mucha fuerza, hermanas. No nos abandonamos y para nosotros es un dolor profundo. Esos momentos difíciles que pasamos, no solamente como familia, telemana, embajadoras, no solamente como pueblo salvadoreño, sino todo el pueblo boliviano. Nuevamente expresar toda nuestra solidaria, toda nuestra condenancia, mucha fuerza, mucha energía. Acompañaremos siempre a salud.